Y ya me olvidé de sí Pero te tengo en recuerdo Ahora me faltas más Porque te quiero volver a ver Ay, 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 ay Ya sé que te despidiste de mí Pero te devolveré el amor que me diste Mujer de platina de ayer Tus besos devuélvelo Mujer de platina de ayer Ay, ay, ay Mírate al espejo Y mira qué guapa eres No te das cuenta de tu belleza Mujer de platina de ayer Mujer de platina de ayer Y ya me olvidé de sí Pero te tengo en recuerdo Ahora me faltas más Mujer de platina de ayer Porque te quiero volver a ver Ay, 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 ay Ya sé que te despidiste de mí Pero te devolveré el amor que me diste Mujer de platina de ayer Mujer de platina de ayer Tus besos devuelven loco ¡Mujer de platina de ayer ¡Para menina! Ay, 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 ay Mírate al espejo Y mira qué guapa eres No te das cuenta de tu belleza ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!